hola qué tal gente cómo están yo soy DJ Peter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo este es una nueva serie de las combinaciones de los equipos especiales que nos dan de los cazatalentos del matchday así que en esta oportunidad nos toca hacer las combinaciones del milen del milán y del inter así que más que todo a los jugadores que se podría decir que más me interesa así que vamos a hacer estas combinaciones los que lo voy a recomendar para mí y espero los pueda también ayudar ustedes tal vez este puedan ficharlo de una manera más rápida y es la oportunidad de fichar porque más de y nos dan cazatalentos muy importantes para poder hacer unos fichajes de muy muy buen nivel así que para empezar ya sin más preámbulo vamos con el primer fichaje con la primera combinación he elegido más que todo entre jóvenes y jugadores que más me interesan y que podemos hacer estas combinaciones y en algunos casos vamos a ficharlos a estos cracks así que vamos primero con la primera combinación y empezamos con todo bueno tenemos aquí la primera combinación muy fácil en realidad es con el equipo actual en realidad es el cazatalento del milán que te dan cazatalentos especiales de los equipos así que es una recompensa y así es mucho más fácil poder sacar jugadores en este caso en esta primera oportunidad tenemos con un lateral izquierdo sea de cuatro de tres o de dos estrellas hasta dos estrellas tienes a teo hernández de arranque un lateral me parece para para mí es uno de los mejores laterales plata así que recomendadísimo lo vamos a ver si se está rápidamente y lo vamos a fichar así que es muy rápido este lateral es muy bueno tiene muy buena velocidad y como saben pues a los laterales nos dan en nivel 1 así que tienen ahí velocidad 92 aceleración 90 muy bueno recopresión de 75 que no está nada mal agresiva 78 contacto físico de 1078 sea un lateral muy muy bueno tiene buenas habilidades cortada pisar el balón de disparo descendente de más del primer toque malicia y si el mismo con el balón llegador cañonero sea unas habilidades muy buenas así sube 43 niveles eso es lo mejor de todo tiene esta estabilidad 2 eso es lo malo lo malo que tiene una estabilidad muy muy baja 2 pero puede servirte como pieza de recambio porque es un jugador muy bueno y tiene 22 años y sube bastantes niveles así que si está en esta coordenada en letra de como hemos jugado como lo estamos fichando ahora pero si está en a o en b realmente que vale la pena poder tener a este jugador así que este es el primer fichaje así que vale la pena vamos a ficharlo obviamente bienvenido al equipo es una combinación muy muy fácil como ven ahí ya tienen un jugador top muy bueno para un equipo de tres de dos 3 hasta el 4 ya dependiendo ustedes como lo vean así que vamos a fichar a teo hernández un jugador muy lateral izquierdo muy bueno que a mí me gusta bastante es bien rápido la verdad y ya está teo hernández bienvenido al club y ya está fichado teo hernández excelente y entonces nos vamos ahora con una segunda combinación bueno y aquí tenemos a la segunda combinación esta no lo vamos a sacar porque no tengo al delantero de cuatro estrellas pero acá con esta combinación otra vez el milan que nos dan por el cazatalento en más de ahí más un posición de delantero centro de cuatro estrellas y tenemos a estas dos opciones a piatec y rafael leao realmente rafael leao es una provenza muy muy buena así que yo ya lo tengo ya pero como lo ven ahí es muy rápido muy bueno tiene buenas habilidades tiene súper refuerzo mi circo de galón metro 88 tiene 20 años y sube 50 mil niveles una bola plateada muy muy recomendada así que ahí está esa combinación y la otra que es piatec que me parece un delantero muy muy bueno muy completo interesante tiene muy buen contacto físico mucha fuerza tiene no es tan rápido pero tampoco no es lento creo que tiene una velocidad muy buena o sea lo normal y que lo puedes le puedes subir buenos niveles 34 niveles 24 años piatec creo que es un delantero que en este juego está un poco chetado realmente es muy muy bueno me lo enfrenta varias veces y ahí está este es al 50% cualquiera de los dos y si lo quieres al 100% a piatec puedes conseguir una de las opciones es actitud ofensiva y tendrías a ir a piatec al 100% tremendo jugador tremendo crack y ya tienen también un delantero top top muy bueno para poder ahí armar tu plantilla no así que vamos con el tercera combinación del milano tenemos la tercera combinación del milán que es muy fácil es otra vez nuevamente en milán como de cuatro estrellas de los cazatalentos de recompensa de más de ellos después tenemos contacto físico como como habilidad y tenemos a uno de los jugadores para mí muy 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 top y muy importante que me gusta mucho en especial y lo voy a usar bastante que es casey el mc del milán un jugadorazo realmente como van a ver ahí unos números brutales en fuerza en defensa vamos a ver sube 37 niveles y lo que más destaca realmente es en agresividad 87 recuperación de balón 78 que no está mal la actitud de eficiencia 77 tiene contacto físico 88 resistencia 90 equilibrio 81 salto 78 potencia tiro 83 velocidad 76 aceleración no es tan rápido pero subiendo los milanes yo creo que puede llegar a una velocidad muy muy top para un jugador que es omnipresente con unas habilidades muy buenas como ven ahí cañonero también de habilidad tiene una estabilidad de 6 así que yo creo que hasta ahorita es el más recomendado del milán para mí a mi parecer yo creo que casey es un jugador muy 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 bueno un mc muy importante junto obviamente a a otros como piatet que hemos sacado rafael leao que también es un jugador joven promesa muy muy top no así que vamos a fichar a casey que es un jugador interesante como ven ahí una combinación facilísima podemos sacar a casey y tener un jugador como casey que para mí creo que es un mc muy muy top así que vamos a sacar este jugador top no vamos a italia obviamente al milán y vamos a sacar a casey volado ahora es voladora ojo muy muy buena voladora en contra recomendados por un bueno con unos números muy buenos como para un equipo de tres estrellas no o hasta cuatro de repente si los si le metes una buena entrenada así que recomendadísimo para mí casey no así que bienvenido casey al club y ahí está el jugador del milán así que vamos con otra combinación más bueno y en esta oportunidad tenemos dos tremendos fichajes que podemos hacer con este agente del milán en este casa talento especial solamente con otro de extremo derecha de cuatro estrellas y tenemos a dos posibilidades muy buenas como es sus o muy buen jugador sus o y estamos castillejos que es que es el que más recomiendo yo porque porque tiene sube 36 niveles tiene estabilidad 5 es alto tiene 24 años y sube muy buenos niveles y tiene mucha muy buena velocidad 87 de los 86 de aceleración es un jugador muy muy bueno completo así que recomiendo bastante estamos castillejos es un jugador muy bueno así que hasta esta combinación y si quieren sólo a asuso fácil una de las combinaciones que le puedo que te les puedo dar el control del balón le aumentas eso y ya estaría 100% asegurado asuso y si quiere a sam un castillejo 100% asegurado también obvio todos tienen que ser de cuatro estrellas mínimo hasta cinco para poder sacar uno de estos dos que son de igual ahora muy top tendríamos la habilidad le pondríamos velocidad y tendríamos a samu castillejo a 100% un jugador muy muy bueno recomendadísimo así que lo recomiendo también a estos jugadores del milán no así de fácil con unas combinaciones estas son unas opciones que les doy y de realidad hay varias si ustedes buscan me imagino que van a ver varias pero estas son unas opciones fáciles con jugadores con cazatalentos gratuitos que nos dan son cazatalentos gratuitos y el milán son los que te dan por el match day que por conseguir una cantidad de puntos ya te dan estos cazatalentos de milán así que no está nada mal y puedes conseguir muy buenos jugadores no ahora así que nos vamos con esta segunda y última parte donde son jugadores del inter con cazatalentos gratuitos solamente gratuitos aquí no hay nada de comprar juego este en subastos así que y es la mejor manera de obtener jugadores muy muy buenos que pueden reforzar una plantilla de 34 estrellas hasta de cinco dependiendo si quieren agarrar y subir de nivel y reventarlo y subirlo hasta el máximo alguno de estos jugadores que son muy muy buenos así que nos vamos ahora con los del milán los del inter de milán así que tenemos aquí a la primera opción es el cazatalentos del inter de milán que se dan por el match day como lo repito de nuevo después tenemos a uno de cuatro estrellas también de extremo por derecha y tenemos a un jugador muy muy bueno que es politano del inter de milán muy rápido recomendadísimo es muy muy rápido van a ver su staff sube 31 niveles tiene 6 de estabilidad 30 y 40 y o sea 83 de velocidad y 86 de aceleración tiene números muy buenos como ven ahí de actitud ofensiva control de balón termino 83 posición de balón 75 es un jugador muy muy bueno recomiendo bastante tiene 26 años y sube 31 niveles así que tiene habilidades todas completas así que es un jugador muy muy recomendado politano no hay tienen esa opción y así es así es fácil con solamente un extremo por derecha de cuatro estrellas y ya tienes a politano así que vamos con la segunda opción del inter de milán bueno y tenemos aquí a una opción más del inter de milán que es la autaro martínez para mí creo que es una de las jóvenes promesas muy muy buenas en la autaro como ven ahí con unos números espectaculares muy buenos sube 41 nivelazos tiene 22 años y tiene unos números muy buenos como ven ahí destaca en casi todo tiene muy parejo en la parte de ataque de fuerza también muy bien aceleración 85 y velocidad 83 no está mal realmente tiene unos números muy muy buenos agresividad 83 así que y unas habilidades muy muy buenas cazaoles un jugador cazaoles y tienen aquí esta opción del inter de milán con región continente americana y de posición de delantero centro todos los cuatro estrellas obviamente y si no también tienes otra opción que si no me equivoco es de edad menor de 24 menor de 24 años y tienes ahí el autor martínez tiene opciones para poder sacar a la autora martínez que así que excelente no te puedes quedar sin la autora martínez que es un jugador muy 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 top no así que vamos ahora con otro jugador del inter de milán bueno y tenemos acá otra acción del inter de milán que es al cual vamos a fichar en esta oportunidad que es otra vez nuevamente el inter de milán como caza talento después tenemos de dos estrellas aceleración y tenemos a lazaro un lateral derecho muy 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 bueno así que cuidadito ahí con este lazaro que es muy rápido interesante sube 40 niveles tiene velocidad 87 de aceleración 87 muy bueno de 79 es muy buenos aspectos resistencia 83 así que es interesante lo rápido y eso puede ayudar a combatir la parte defensiva que no destaca mucho pero como es rápido nos ayuda mucho a un lateral que sea muy rápido es buenísimo tiene 23 años y sube instabilidad 5 sube 40 niveles un lateral ofensivo que me parece interesante así que lo pueden tomar en cuenta y del inter de milán con sólo esta combinación que es aceleración y alcanzar talento en inter de milán esta oportunidad lo vamos a fichar y obviamente es muy muy fácil con 12 estrellas y tenés un lazaro que te puede servir bastante para un equipo de dos o de tres estrellas que no estaría para nada mal así que ahí lazaro bienvenido al equipo me parece un jugador interesante así que ahí tenemos a lazaro un jugador plata muy muy bueno que sube bastantes niveles y es joven promesa y tienen inspirar regate profundidad así que ahí los recomiendo ese jugador del inter de milán es muy bueno así que para cerrar no vamos con un último jugador de milán bueno y aquí tenemos la última opción que es un 50 por ciento pero tienes a dos jugadores muy buenos del inter de milán que son con el inter más un mc y agresividad de habilidad de los son gratuitos totalmente y la del inter milán como les repito del cazatalento recompensa de match day así que tienes para mí varela es el mejor de estos dos me parece un jugador muy interesante aunque vecino no está mal pero la diferencia que varela es joven promesa sube 41 niveles estabilidad 6 22 años y tienen unos números muy interesantes realmente un jugador muy bueno que se puede probar un mc interesante ahí omnipresente aparte tiene unas habilidades muy buenas como ven ahí realmente un jugador muy muy top que puede ayudar a un equipo de 3 4 estrellas yo creo que estaría espectacular y tiene unos staff muy buenos y al máximo nivel debe ser una locura de mc así que este mc y obviamente vecino que no no está mal tiene unos números muy buenos pero bueno tiene ya 28 años uruguayo que igual no estaría mal 5 estabilidad igual me parece omnipresente es igual que varela pero varela me me llama más aunque vecino es alto metro 87 tiene así que varela yo creo que se nos quedaríamos con la opción porque tiene unos staff que me gusta más así que esto han sido las combinaciones del inter y de milán de estos cazatalentos que nos ha estado dando por el más de ahí y que es fácil conseguir algunos ciertos jugadores así que he dado aquí algunas opciones para que ustedes puedan sacar algunos jugadores que de repente les pueda interesar le dado algunas lesiones de los que para mí me parecen los mejores de cada equipo con estos jugadores totalmente gratuitos y con este del inter y del milán de recompensa no así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse tenle like comenten qué tal les pareció esta serie que para para seguir subiendo si les gusta si quieren que traiga también de los otros cazatalentos que están dando de más de como saben de cada partido que hay más de ahí por conseguir algunos puntos te dan cazatalentos de equipos específicos como es el caso de este del inter y de milán y otros equipos así que si quieren que siga haciendo esta serie ahí pongan los comentarios que les gusta suscríbanse del click de la campanita para que no se pierdan de los próximos vídeos que vamos a estar haciendo en el canal obviamente y comenten a ver si quieren que sigan con esta serie para darle opciones de otros cazatalentos de los otros equipos que también están dando cazatalentos de equipos específicos como les voy a repetir así que gracias por empezarse a todos nos vemos en un próximo vídeo chao